Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuándo queremos tener Algunos años de más? ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer ¿Cuándo se empieza a encontrar Alguna ruga en su piel? Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces miro hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor tiene edad Aunque no lo quiera usted Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como yo ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La imagen calidad-t Gracias. 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 Gracias.